El estado famoso, paralelo al camino de Guadalajara Aquí hay una miridinha muy guapa en la otra En el collado, ¿no? En el collado Paralelo Aquí volveremos mucho más Una guapa La vena va a estar acá, ¿no? A ver Yo me he inclinado en la quinta Cuando llegamos a la maravilla Si se nota que es por el collado Vamos, leo, ¿no? No, 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 no Viendo a favor Paralelo Hoy, piensa la boca en cada dos minutos Vamos, vamos, al camino Son rocitas Y este es... El camino La vereda abri Normalmente vamos por las vinas Ya se ve la conga de mar Que un día que esté mozada, lo vamos a volar a ver Bueno, vamos, vamos, vamos Ahí tiene como una... Tadera nueva, ¿sí? Y ya lo paríamos en la zona Ale, lo así, sí, ¿no? Pues eso va a tener que tener... ...es piezas aún más Numero Pero no, no... ...canzas No se acerque ...es piezas aún más Y ya me hagan Y esta va a ver Que es un tristampoláticos Es piezas aún más ¿Has visto como está la duna? ¿La duna? ¿Que la delilla tiene más guapa? ¡La duna! Guaya no me gusta la guaya algo que tiene que hacer cabrón bendita si no piquea no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjate! ¡Está en tarsina! ¡Está en tarsina! ¡Está en tarsina! ¡Éh! voy a hacer una parada técnica rápida qué guapa está la duna